Como podemos observar, esta estrategia es realmente sencilla de aplicar, les recomiendo practicarla y... Hola sean bienvenidos al canal Trading con Dinero Fácil, en este vídeo les mostraré una nueva estrategia que realmente posee muy buenos resultados, estaré presentando un nuevo indicador en el canal que posee muy buenas opciones para aumentar los aciertos de nuestras lecturas en el mercado. Por lo tanto, quédense y vean el vídeo hasta el final, es más que seguro que les será de mucha ayuda. Como pueden observar en pantalla, en este preciso momento me encuentro en la plataforma TradingView, para los que no la conocen, TradingView es una plataforma para el análisis técnico de los precios de criptomonedas y otros activos digitales, el cual es usada por más de 30 millones de traders, esta posee una gran comunidad y funciona también como una red social. Les hablo de ella pues, para usar el indicador que les mostraré en este vídeo, es imprescindible que usen TradingView, pues solamente aquí existe dicho indicador. En la descripción del vídeo, les dejaré el link para que se registren a TradingView y vayan corriendo a usar este indicador. Como primer paso, debemos elegir el par de criptomonedas en el que aplicaremos nuestra estrategia, por lo tanto, elegiremos la gráfica del par de criptomonedas de Bitcoin-Dollar de Binance. Elegiremos este par pues es extremadamente volátil, el cual nos permitirá realizar la mayor cantidad de trades posibles. Si desean aplicar esta estrategia en el mercado de otros pares, forex, futuros, materias primas o acciones, les recomiendo que le hagan backtesting y ver qué tan efectiva es. Además de esto, usaremos una temporalidad de 5 minutos, pues como muchos suscriptores leales saben, realicé una encuesta sobre qué temporalidad deseaban que hiciera una estrategia y ganó la de 5 minutos. Si deseas participar en estas encuestas, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna información importante que publico aparte de los vídeos. Además de la temporalidad, usaremos las velas candiles, las cuales nos muestran con mucha exactitud el precio del mercado. Ahora, procederemos a buscar los indicadores que usaremos en la estrategia. Para colocar el primer indicador en la gráfica, nos dirigiremos al buscador de indicadores colocado en el panel superior, y pondremos las palabras binario itemito, y haremos un clic izquierdo encima de dicho indicador, yo lo tengo señalado con la estrella de favoritos para así identificarlo de forma más rápida. Ya muchos suscriptores están más que familiarizados con este indicador, pero muchas personas nuevas ven mis vídeos, y por eso procederé a explicar cómo funciona. Para configurarlo, nos dirigiremos al ícono de configuración ubicado al pasar el cursor por encima del nombre del indicador, y haremos un clic izquierdo sobre él. En el panel de configuraciones que se muestra en pantalla, nos dirigiremos a la pestaña estilo, y deseleccionaremos las casillas green line y red line. Luego nos dirigiremos a la pestaña entrada de datos, y modificaremos el cuadro llamado, sml channel, y pondremos el valor de 200. Luego de terminar con la configuración, haremos un clic izquierdo en el botón aceptar. En pantalla, observamos como el indicador traza de forma automática los soportes y resistencias de una forma espectacular con un nivel de acierto altísimo. Dicho indicador utiliza un algoritmo muy avanzado que crea soportes y resistencias promediando las velas, y los va creando en tiempo real, lo cual lo hace más efectivo para nuestro análisis. Los soportes son las líneas rosadas en la parte inferior de la tendencia, y las resistencias son igualmente líneas rosadas en la parte superior de la tendencia. Un aspecto muy importante que deben comprender para entender la estrategia, será saber qué son los soportes y resistencias, por ello, en la descripción, les dejaré el link a un vídeo, el cual habla de ellos, está muy interesante, por lo tanto les recomiendo que lo vean, además les dejo una estrategia basada totalmente en el indicador binario y temito. Para complementar nuestra estrategia, agregaremos un indicador que indiscutiblemente no puede faltar, y dicho indicador es la EMA. Para encontrarla y agregarla, seleccionaremos el buscador de indicadores en el panel superior, y pondremos la palabra EMA, y haremos clic sobre dicho indicador. Para configurarlo, haremos clic en el icono de configuración del indicador, y seleccionaremos la pestaña Entrada de datos, y en el cuadro de texto llamado Longitud, colocaremos el valor de 12, el cual significa que el indicador tendrá una longitud de 12 períodos. Luego seleccionaremos la pestaña Estilo, en la casilla llamada EMA, cambiaremos el color de la línea, y agregaremos el color amarillo, esto nos permitirá visualizar la línea de la EMA de una manera más sencilla. Después, haremos clic en el botón OK para finalizar y guardar la configuración. Ahora, solo nos falta un último indicador, para colocarlo, nuevamente nos dirigiremos al buscador de indicadores colocado en el panel superior, y pondremos las palabras Gumanchu Ciferbe más divergences, y haremos un clic izquierdo encima de dicho indicador. Para configurarlo, haremos clic en el icono de configuración del indicador, y seleccionaremos la pestaña Estilo, y deseleccionaremos todas las opciones, exceptuando las casillas Wiancel Cicle y WTUAV2. Luego haremos clic en el botón Aceptar. Con este último indicador, ya tenemos todas las condiciones creadas para explicar cómo funciona la estrategia. Para abrir posiciones de venta seguiremos tres pasos, estos pasos serán muy simples, pero debemos esperar el momento indicado para abrir las posiciones. Como primer paso, debemos observar si el indicador binario IT-MITO está mostrando una resistencia rosada, la línea de resistencia se irá creando en tiempo real, y se irá moviendo hasta que el precio rebote, esto convertirá esta línea en una resistencia fuerte. Como segundo paso, nos fijaremos en el indicador Bumanchu. Debemos de asegurarnos que el precio haya alcanzado un punto máximo al alza, indicando sobrecompra, este desgaste es el que estamos buscando para operar a la baja. En la gráfica, lo podremos observar mediante la zona azul, la cual se encuentra ubicada entre 0 y 100. El indicador, mediante puntos rojos y verdes, nos estará mostrando señales de compra y venta. Como estamos preparándonos para ejecutar una posición de venta, debemos centrarnos en los puntos rojos, el cual será una sugerencia del indicador para abrir la posición de venta. Pero para nuestra estrategia, tomaremos una última señal para abrir dicha posición. El tercer paso de confirmación para ejecutar la posición de venta, será mediante el indicador EMA de longitud 12. Este paso será muy sencillo, después de observar que el indicador Bumanchu, nos lanzó una señal de venta mediante un punto rojo, solo debemos observar si una vela roja está cerrando por debajo de la EMA. Si esto se confirma, procederemos a abrir la posición de venta en la siguiente vela. Para abrir dicha posición, colocaremos el stop loss un poco por encima de la resistencia rosada, para así evitar en lo máximo posible que un pullback nos saque de la posición. El take profit lo colocaremos a 1.5 la altura del stop loss, el cual será el ratio riesgo-beneficio. En este tipo de posiciones, tomaremos la decisión de cerrarla de forma manual, si observamos que el mercado está rebotando a la alza con fuerza. Como ven, realizar posiciones de ventas con esta estrategia es muy sencillo, ahora procederemos a explicar cómo funcionan las compras. Si desean practicar esta o cualquier otra estrategia, les recomiendo que usen la plataforma de TradingBidget, la cual posee una cuenta demo espectacular, con una cantidad enorme de opciones que sin duda te resultarán extremadamente útiles a la hora de operar. Además, que posee la opción de modificar el apalancamiento de la posición ya ejecutada y el porcentaje de compras o ventas en tiempo real, que te darán una increíble ventaja a la hora de realizar scalping. Y aparte de todo eso, si buscas las mejores comisiones para operar, esta plataforma te ofrece un 10% de rebajas en todas las comisiones si te registras con Miling, lo cual sin duda hará que tus ganancias aumenten significativamente. Y si solo busca obtener recompensas, esta plataforma está regalando más de 4.000 dólares en bonos si cumples con sencillas tareas, y por, si fuera poco, si no deseas operar, podrás realizar copy trading, con una cantidad de traders con ganancias espectaculares. En la descripción del vídeo, te dejo el link para que te puedas registrar a BitHead. Para abrir posiciones de compras, seguiremos los tres mismos pasos que en las ventas, pero lógicamente de forma invertida. Como primer paso, debemos observar si el indicador binario itemito está mostrando un soporte rosado, la línea de soporte se irá creando en tiempo real, y se irá moviendo hasta que el precio rebote, esto convertirá esta línea en un soporte fuerte. Como segundo paso, nos fijaremos en el indicador Bumanchu. Debemos de asegurarnos que el precio haya alcanzado un punto mínimo a la baja, indicando sobreventa, este desgaste es el que estamos buscando para operar al alza. En la gráfica, lo podremos observar mediante la zona azul, la cual se encuentra ubicada entre 0 y menos 100. Como estamos preparándonos para ejecutar una posición de compra, debemos centrarnos en los puntos verdes, el cual será una sugerencia del indicador para abrir la posición de compra. Pero para nuestra estrategia, tomaremos una última señal para abrir dicha posición. El tercer paso de confirmación para ejecutar la posición de compra, será mediante el indicador EMA de longitud 12. Este paso será muy sencillo, después de observar que el indicador Bumanchu nos lanzó una señal de compra mediante un punto verde, solo debemos observar si una vela verde está cerrando por encima de la EMA, si esto se confirma, procederemos a abrir la posición de compra en la siguiente vela. Para abrir dicha posición, colocaremos el stop loss un poco por debajo de las velas, debido a que la mecha de una vela está demasiado por debajo del precio apertura y ubica el soporte muy lejos. El take profit lo colocaremos a 1.5 la altura del stop loss, el cual será el ratio riesgo-beneficio. En este tipo de posiciones, tomaremos la decisión de cerrarla de forma manual, si observamos que el mercado está rebotando a la baja con fuerza. Como podemos observar, esta estrategia es realmente sencilla de aplicar, les recomiendo practicarla en cualquier plataforma que posean, en la cuenta demo, así podrán dominarla y aplicarla con dinero real cuando se encuentren preparados. Pueden tomar la decisión de agregarles otros parámetros o indicadores a la estrategia para mejorarla, que se ajusten a su estilo, estoy seguro que lograrán increíbles resultados. Si el video te gustó, dale like, de esa forma me estarás mostrando tu apoyo, además, si tienes alguna duda, la puedes comentar y yo la responderé con gusto. Recuerda suscribirte al canal, porque si no te estarás perdiendo de futuros videos con increíbles estrategias mucho mejores que esta, por lo tanto, no puedes dejar pasar la oportunidad de contar con estas estrategias. Hasta la próxima.